Estamos aquí en Sorbo 60 o 90 Rey Kuno, T-Capital Y pues les vamos a... Estamos poniéndonos de acuerdo para explicarles Cuál va a ser la dinámica del T-Capital contra Rey Kuno Que todos están ahí preguntando y a la expectativa Una batalla como ya ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué va a ser? Pues yo creo que primero vamos a ir a buscar discos Vamos a ir a hacer un poquito de D-King Y pues a ver a quién nos tocan los chidos y a quién vamos ¿Qué aguanta esta? Cuidados a los chicos Estamos aquí en Balderas ligueando para ver qué va a pasar en esa batalla Estamos topando cosas chidas, ¿no? Está bastante bien Fania, Óscar de León El Hombre Araña 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 Los dos de Stevie Ah, ya dijo ya éste El Hombre Araña 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 El Hombre Araña